A ver, no sé si se va a entender, si no sé si me voy a dar a explicar o no. Hace tiempo que no pensaba en que era la iglesia. Aparte de las respuestas tradicionales. Sí, sí, por eso. Para mí la iglesia es una mística. Es un cuerpo místico. Que está en todo el mundo. Y que no me toca a mí definir quién está adentro y quién está afuera. Porque el momento que yo me pongo en la puerta a definir quién está adentro y quién está afuera, asumo una posición que no es la mía. Y yo entiendo lo institucional. Y cómo lo institucional crea muros de contención que le permitan crear el placebo de que adentro es más seguro que afuera. Yo entiendo eso. Pero ya no estoy de acuerdo con eso. Creo que la iglesia puede estar conformada por gente que no cree lo mismo, claramente. En amor original hay gente que tiene una fe muy simple. Hay gente que está deconstruyendo su fe. Hay gente que no sabe si cree. Y hay gente que tiene ideas loquísimas sobre todo lo que hablamos.